Vale, mejorado, por fin, Dios Vamos a sacar... Esto puede estar muy interesante Tenemos ahí un buen remugal, luego podemos bajar esto Luego con esto recargar el mana, vamos a pegar ya Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y como lo prometido es deuda, vamos con este mazo de Aurelion Sol Unidades Celestiales y Dragones Que la verdad lo está reventando en el ladder Así que vamos a por ello, go Bueno gente, aquí tenemos el mazo en cuestión Después de haberlo estado jugando en el directo de hoy Ha recibido unas pequeñas modificaciones desde el inicio Muy pocas cartas han variado, vale Vamos a ver que tenemos 25 unidades, 15 hechizos Este es el coste del mazo Se trata de un mazo de ramp, tenemos que tratar de aguantar al inicio Generar mana adicional y jugar nuestras cartas gordas, vale Como condición de victoria en el late Que la mayoría de las veces van a ser tanto Aurelion Sol Como las unidades Celestiales, vale Para aguantar ese midrange llevamos muchísimas curaciones Y unidades con regeneración, como son los trolls De turno 1 llevamos al conde Malagüero Nos viene muy bien, es un 1-1, un bloqueador Y nos da más 1-1 a los aliados de arriba del mazo Que nos sirve muy bien para ir aguantando esas rondas iniciales Y sacar más value de esas unidades que tengamos en mesa Centinela, Barosano, estado que sí que lo quito, que no, que lo dejo Al final se han quedado 3 copias Está bien tener esta mesa constante Es un buen sustain, robamos una carta adicional Normalmente gente vamos a tener la mano siempre llena de cartas, vale Entre los convocar, entre los robos y entre todo lo que vamos generando No creo que nos quedemos sin mano con este mazo Pero está bien ese robar uno Por si somos ese típico jugador que tiene mala suerte robando Aumentar nuestras probabilidades de sacar cosas útiles Contemplazo en infinito, por 2 una ráfaga que convocamos Ya sabemos que convocar Nos abre la puerta a esas cartas celestiales Las cuales desde mi punto de vista están bastante fuertes Toque divino gente, también es una ráfaga por coste 2 Que curamos a un aliado o al nexo 2 de vida Nos sirve para proteger nuestras unidades que estamos utilizando como muros Nos sirve para curar también a nuestro protector fornido Que nos va a ir curando el nexo Y nos sirve sino para curar el nexo directamente Y robamos una carta Puerta escudo solari, una unidad que me gusta muchísimo Muchísimo, tanto para pegar con ella Porque cuando la metemos en mesa en una ronda 2 Va a ser un 3-6 Por lo tanto si la bloquean nos vamos a comer cualquier cosa Y si no hemos hecho 3 de daño Como también me gusta para bloquear Vale, es una unidad muy sólida Que si la jugamos con la mecánica de amanecer Entra en juego como un 3-6 Así que es una cosa muy fuerte Y no debemos dejar pasar por alto El silencio me gusta muchísimo Es una carta muy situacional Por eso solo he dejado una copia Pero ya sabéis gente que es ráfaga Silenciamos a una unidad de esta ronda Cualquier unidad También campeones Y cuando la jugamos Creamos otro silencio Fugaz en la mano Por lo tanto podemos silenciar Varias unidades Si dedicamos todo el mana En concreto para esta carta ¿No? Como funcionaba también la guillotina noxiana En este caso Tenemos como ronda 3 Sacerdotisa Lunari Cada vez me gusta más esta unidad Lunari es lo que pone en la carta gente Sacerdotisa Solari Escoba la tenemos que llamar ¿Vale? Que es el uniforme Que lleva su unidad Solari Pero bueno Ya sabemos que está bugueado este nombre El caso es que por 3 1-1-2 Con amanecer Y convocamos una carta celestial De coste 4, 5 o 6 ¿Vale? Al convocar cartas de este coste Está muy bien Porque curva bien el mana Con el resto del mazo Nos podemos generar un turno 4 Si no tenemos mesa Un turno 5 O un turno 6 Lo que necesitemos Y si tenemos muchas unidades para jugar Podemos ir buscando Esas cartas de coste 5 o 6 ¿Vale? Para aniquilar unidades Que tenemos la coste 6 Que es un destruir Y que tenemos la coste 5 Que es lluvia de meteoritos Que hace 4 de daño A una unidad Y uno a otra ¿Vale? Así que son buenos removals Piedras de guardia Muy útil Obtenemos una gema de mana Más que como un muro Lo vamos a utilizar como Un bosteo de mana Para llegar más rápido A sus 10 de mana Gente Protector fornido Como ya he dicho Es un buen murete Lo podemos utilizar para mitigar daño Si lo necesitamos Pero normalmente esta carta La vamos a utilizar Para tener esa curación de vida Constante ¿De acuerdo? Nos curamos 3 de vida Al nexo Y recibe 3 puntitos De daño Si tenemos el nexo A 20 de vida No os preocupéis ¿Vale? Porque como no nos cura nada No recibe daño Además el protector Lo podemos curar Como ya hemos visto Con el toque divino Y también con el moldeando estrellas ¿Vale? Que se trata de una ráfaga Ya que estoy hablando de ella Coste 5 Que convocamos una carta celestial De 7 o más de coste Es decir Las cartas ya Rotísimas celestiales Y después curamos 5 de vida A un aliado O al nexo Esta carta es muy buena Tiene muy buena sinergia Con aurelion sol Vamos a poder meter Las cosas que realmente Revientan de celestiales Y también tenemos gente En coste 5 Otra ráfaga Catalizador de ones También para acelerar Esa ganancia de gemas de maná Y también nos cura Así que 2 por 1 Las dos cosas que estamos buscando En este mazo Llenar rápido Nuestra barra de maná ¿Vale? Conseguir esa iluminación O llegar rápido A las 10 gemas de maná Y por supuesto Mantenernos con vida E ir curándonos el nexo Ronda 5 Tenemos Thrandel Cuando consigamos Meter a este campeón En mesa Nos va a dar Un cierto respiro Es buena unidad De mid range Tiene regeneración Lo podemos jugar Como murete Podemos ir haciendo Algo de presión Con el golpeando Ya que se va curando Al inicio de ronda En general Es una buena unidad Para tener ese alivio En ronda 5 Ya que habremos recorrido La mitad del camino Hasta tener los 10 de maná Y poder jugar Aurelion sol También Tenemos que tener en cuenta Gente Que cuando lo jugamos Generamos este pilar de hielo Pero es un coste 8 Por lo tanto Hasta que no tengamos 8 gemas de maná De las bases No lo vamos a poder jugar Es un 0-8 Da vulnerable Pero lo más importante Es que para que el propio Thrandel se mejore Tenemos que haber jugado El pilar de hielo Así que importante Tratar de meterlo Porque ya aparte De tener un muro Tendríamos una unidad Que puede empezar a meter Algo de presión Con ese abrumar Rugido revitalizante Forma parte del combo Que tenemos con Aurelion sol Elegimos una unidad De la mano Para revelarla Curamos al nexo El valor de su poder Y con iluminación Reducimos el coste a 0 Esto quiere decir Que si tenemos iluminación Tiramos un rugido Mostramos un Aurelion sol Nos curamos 10 11-12 Dependiendo de lo bufado Que esté esta unidad Lo ponemos a coste de maná 0 Y podemos jugarlo De gratis Gente Y luego disponer del maná Para lo que queramos A continuación Además Si el propio Aurelion sol Se mejora ¿Vale? Que para ello Tenemos que tener Con los aliados 20 o más de poder En total Todas las cartas celestiales Pasan a costar 0 de maná Y en ese punto Lo que suele ocurrir Es que El 90% De las veces La gente directamente Se rinde Porque tienes Una cantidad De combinaciones Muy Muy bruta Me he saltado gente Pero para nada menos Importante 20 doble infinito Es otro dragón Coste 8 1-8-8 Con furia Por lo tanto Si va matando unidades Se va a ir inflando Y lo mejor de todo Es que cuando lo jugamos Elegimos dos enemigos Y al comienzo de ronda Siempre vamos a aturdir A esos enemigos Por lo tanto Dos unidades muy molestas Que nos puedan crear Pues cierto peligro Del adversario O bien porque tengan abrumar O bien porque sean muy grandes O bien porque sean elusivos O porque tengan contendiente Los podemos mantener aturdidos Para que no ataquen Y por último gente He dejado una copia De se hunde los cielos Aunque es el hechizo Que generamos con Aurelion Sol Por si acaso En alguna ocasión No podamos generar Ese hechizo Vale Está muy bien Es un removal total De la mesa Hacemos 15 daño A todos los enemigos Ya sé que estaréis diciendo Yugo cuesta 15 de mana Es lento No os preocupéis Vale Reducimos el coste En dos Por cada aliado celestial O dragón Que tengamos Vale Por lo tanto Si no hemos sacado El propio Aurelion Sol Puede ser que tengamos El mente doble Y si no Que tengamos alguna unidad celestial Que vamos a ir jugando Muchas Ya os digo que con las cartas De convocar que tenemos Vamos a ir metiendo unidades celestial Todas las partidas Y muchas Así que estaríamos hablando De una carta Que en la mayoría de partidas Estaríamos jugando Como coste 13 Coste 11 Dependiendo de la situación Pero que básicamente Limpiamos la mesa enemiga También es muy situacional Hay mazos Contra los cuales Va a hacer muchísimo daño Y hay mazos Contra los cuales Va a ser tan arriesgado jugarla Que directamente No la vamos a utilizar Por eso simplemente Hemos dejado una copia Hasta aquí gente El mazo de Ram Celestials Vale Esto sería la teoría De Freljol con Targon Así que no queda otra Que verlo en la práctica Vamos a darle a unas Clasificatorias Go Bueno gente Vamos allá Primera partida del vídeo De hoy La verdad que el día Está siendo una locura O sea acabo de terminar el directo Vamos a darle ahora Un poquito al mazo Para subirlo a Youtube Y la verdad que Muy emocionado Con todo el nuevo contenido Y muy contento Con el resultado Que está pegando Aurelion Sol O sea es que No sé Creo que si conectas el combo Es de Giel 100% de las veces Tenemos también Un Aurelion Sol En frente con Leona Y con 3 Que se está jugando muchísimo Creo que Megamugui Está jugando La versión con 3 Entonces ya sabéis Que al final Los caracteres de contenido De habla inglesa Mueve muchísima gente Al mover muchísima gente Pues muchísima gente Copia ese tipo de mazos Dicho esto No tenemos una buena mano La verdad No tenemos un mazo Que nos vaya a generar Demasiado daño de inicio Va a buscar la sorpresa Con ese 3 Aurelion Sol Vamos a quedarnos Con esto y esto solamente Nosotros tenemos que jugar Muchísimo más De cara al late Pero sí que Nos consigue ganar la partida En ese mid Con 3 Vaya Buenísimo robo Robarse Aurelion Sol En ronda 1 Pues mira Ahí lo tenemos ya Genial Vale Al menos No nos hace daño En esta ronda 2 Ok Pero no me gusta nada La mano que hemos sacado Seguramente Él tenga La coste 3 Y Convocar ese Está rotísimo Gente Tiene muchísimo value Esta carta Es un 1-2 Vale Que es una mesa Pequeñita Pero es que Ya te convoca De 4-5-6 Que son cartas Muy buenas De las celestiales Entonces esto Ya está pillando value Para el mid De la partida Se está pensando Bastante Cual coger De hecho Coste 6 Tiene Las hermanas Tiene la de destruir Coste 5 Tiene el contendiente 5-5 Coste 4 Tiene otra También muy buena Que tiene Convocar Que es un 3-4 Que a mí me parece Brutal Vale Obviamente Lo único que hemos sacado Productivo De esa ronda 3 puntitos de daño 2 Aurelion Sol en mano Vamos a jugar Con 2 cartas Menos Vale Terminamos ronda Siento que tenemos 2 Aurelion Sol Nosotros lo que queremos Es llegar a la ronda 10 cuanto antes Vale Un 5-team Vamos a meter a nuestro campeón De mid A ver que juega También Tenemos campeón Y puede ser Ya que esté Buscando de jugar Un 3 Para la próxima ronda Oh Vale Se funde todo el maná Nos quita el campeón No voy a gastar nada Pero si soy el rey Vale Podemos sacar Bastante aceleración En esta ronda Nos pondríamos en 9 Para la próxima Y si no Buscar celestial No lo sé No lo sé Si arriesgará A llegar a esa 9 Yo creo que sí Porque tenemos a Aurelion Sol Para poder jugarlo en la suya Tenemos esto Que pegue Que nos haga 5 Vamos a meter aquí Por ejemplo Tenemos catalizador De momento De momento Él ha tenido Una progresión Bastante mejor A la nuestra Decisiones Es que se va a bajar Algo gordete Ahora segurísimo Esto nos puede dar Algo de sustain Vamos a meter Vamos a meter el pilar Por lo menos Nos da un block No tengo nada Para sacarle utilidad Ahora mismo Al vulnerable ese Podríamos convocar Pero se me quedarían 5 Vamos a meter Carta celestial Para luego Con Aurelion Sol A ver si podemos hacer algo Mejorarlo Va a estar complicado Porque no tenemos Unidades grandes Para que pille 20 De poder Voy a convocar esto La vasta eternidad Estaría guapísima El problema Que no lo puedo jugar Ahora Mira por esto Aunque con la vasta eternidad Y el troll Llego Pero No tengo nada Y creo que es bastante importante Quitarme esa unidad Más que hacerle 6 puntos de daño Buah Convocar a food Que está yendo Es que yo creo que es una mecánica Que van a tocar Próximamente Gente O sea Es que convocar Está muy rota Las cartas celestiales Las cosas como son Vale Tenemos ahí los 10 de maná Importante Importante Las cartas celestiales También que sacamos Con el propio Aurelion Sol Vamos a ir con uno Inspiración cósmica Supernova Destruir dos enemigos Puede ser Brutísima Puede ser Brutísima Siendo que también Lleva a Aurelion Sol Aurelion Sol Aurelion Sol Vamos a necesitar Dos cosas Para tumbarle Gente Porque tiene Escudo de hechizos Entonces si nos lo baja Necesitamos gastar En un turno esto Para limpiar toda la mesa Y ya en el próximo Pues lo matamos Y si nos baja Algo más gordo También lo matamos Otra supernova ¿En serio tengo esa suerte? Vale Muy bien No lo tengo nada claro Voy a meter un pollo A ver que baja Vale Esa es su mesa Todavía nos faltaría poder Para mejorarlo Imagino que lo que hará aquí Lo podemos curar Y robar una Y a ver si podemos Bajar algo Para tenerlo mejorado Vale Curamos ahí Tenemos el centinela Que nos llegaría Para mejorarlo Vale Una ruina Ahí sí que nos quita El escudo de hechizos Imagino que quiere bajarnos Un Aurelion solo En la próxima Por lo que necesitaríamos Un blocker Y luego dos efectos Para tumbarlo GG Madre mía Tanto para esto ¿Por qué? Que mierda De partida Gente Ya lo siento Hasta la próxima Runaterra Vamos a por otra Gente Ya lo siento Pero no puedo Borrar la partida Porque había hecho La intro Como primera partida Del día Y no iba a quedar Y no iba a quedar bien Y todo el rato Estábamos viendo Aurelion Sol Dios He terminado el directo Las últimas partidas Y todo el rato Lo estábamos viendo Y ahora otra vez ¿Qué pasa? Con Frelior ahora Vale Creo que es lo que más Se va a jugar En el día de hoy No Se hunde los cielos De mano inicial Loco Una carta menos Vale Se mete mensajeros Llegamos Uno Pues terminamos Ronda Vamos a meter Esa cerrotiza Mejor convocar Que mala Ahora mismo Con esto Podemos buscar Un campeón Y esto Nos podemos Limpiar Lo que queramos Ambas Me parecen Muy útiles No sé Qué vamos a hacer Primero Nosotros Si acumular Mana Y llegar Al late Creo que sí Entre las piedras Y bajarle Uno de coste Si fuese Un Aurelion Sol Vale Lo que Esos tres Ok Vamos a ir Con las piedras Guardamos Tres de mana Adivino de la montaña Adivino de la montaña Es muy Toca narices Y lo estoy viendo En bastantes mazos Celestiales Cuestan Uno menos Y con alianza Con bocas Ahí se ha metido Carta What a lucky Si pega Si pega Directamente Podemos zampar Y convocar Me quiere rogar Ok Venga Venga va Porque no Vale Es una buena ronda Para la próxima Las hermanas Nos ha quitado Cinco Vale Hay que tenerlo en cuenta Pero tenemos ahí Para recuperar Estamos a Ronda Siete O sea Seis Pero más uno De mana Por piedras Tendríamos que ir jugando Ya esto En la siguiente Tenemos el elusivo Y el robo Otro emblema Veamos con esto Y con esto Nada más Y esto dejamos Para bloquear Vale Al menos Hacemos Un poco Las funciones De esta carta Nos hemos curado Nos hemos subido Casi a veinte El también Se sube Y convoca Convocar Gente Recordad Esta palabra clave Convocar Vale En la próxima Tenemos ocho Vamos a pasar Prefiero Prefiero perder Este puntito De mana Que no tener Un puntito Menos Ahora Vale Toque Vamos a ver Si nos ponemos El campeón En mano Vale Aurelion Sol Para la próxima Is good Hay que tener en cuenta Si lo podríamos mejorar Porque está Doce Doce Dieciséis Diecinueve Veinte Si Vamos a decirle Paso Vale Vale No sé Dos tres No creo que Lo que necesitamos Ahora es Subir Entre la próxima Ronda Y ahora A veinte Esto Pero no llegamos Con nada Nos podemos dejar Esto coste once Eso sí Para dentro De dos rondas Vamos a convocar Así algo Buah Pues tenemos Que ir a por El guerrero Así Si llegaríamos A veinte Ahora tenemos Que esperar Otra ronda Más Porque nos Ha matado Las piedras Vamos a ver Si baja Algo Convocar Cualquier cosa Gordísima Se puede venir Madre mía Con coste reducido Claro Vale Madre mía Más Convocar Está haciendo Bucle Bucle De viajeras Convocar Lol Vamos a subirnos Esto Madre mía Madre mía Tiene muchísima mano Gente Tiene muchísima mano Si tiene un segundo En los cielos No me afecta Aurelion Sol Pero sí que me jode Porque no se mejora No sé qué hacer También nos quitamos De que pegue Voy a meterlo Puede ser una cagada Vamos a intentarlo Eh Yo me inclino Con la mano Que tengo De tanto spell Coger Va esta eternidad Ahí se viene Todo muerto Como si lo viera Está tardando mucho En darle a Ok Vale Ok Fuera del escudo Vale Vale No está mal ¿Cuántas nos robaríamos? Vale Está fatal Tenemos la mano Muy llena Ok Vamos a ver Si le podemos pegar Algo al menos Tío Con el elusivo Es que va a tener Seguro otra carta Celestial Para destruirnos Al final Nos vamos a quedar Sin cartas En el mazo Yo voy a ir sacando Bichacos Y me los va a ir Fundiendo todos Ya ves El primero Lo paramos El segundo Lo perdemos Pegamos de once Eso no me lo quita nadie Pero va a tener Para curarse la de Dios Ha vuelto Aurelion No tenemos nada Para destruir Pero bueno No llega a veinte Venga Para abajo Esto nos recarga La manada de hechizos Así que Creo que va a ser La jugada Ya GG Madre mía Es que No se puede jugar Este mazo No puedo Gente Estoy intentando Hacer el combo Guapo De tirar las cosas Coste cero Con Aurelion No hay manera No hay manera Como vean que lo metes en la mesa Y se va a mejorar La gente se rinde O sea Me ha estado pasando en el directo Quiero que una vez He hecho el jugadón De tirar toda la mano A coste cero A la tercera va la vencida Yugo Paciencia 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 Está quedando un vídeo Muy dinámico La gente está disfrutando del mazo Están viendo que Nadie se rinde Nadie se rinde Las partidas se terminan Están viendo pedazo de combazos Oh Dios mío Que está pasando el día de hoy Está siendo una absoluta locura O sea El directo ha sido Una locura Muchísimas gracias En serio a todo el mundo Que os habéis pasado por allí Por el apoyo Tenemos un Swain Leona Que es un mazo también Que me comentasteis muchísimo En los comentarios Nunca mejor dicho Joder Aurelion Sol De mano inicial Doble Y un rugido Y un rugido Cuando anunciaron a Leona Yugo Súbete algo De Swain Leona Próximamente Hay muchas combinaciones Y tengo muchas ideas De muchos mazos Que quiero traer Pero obviamente Tenía que empezar con este Vale Queremos mesa Esto puede estar bien Siempre y cuando No se nos llene demasiado La mano Vamos a darle así Va a quedar con un convocar Vale No hemos sacado Ronda 1 Guardamos el mana Vuelve a ser un 2-2 Ahora puede pegarnos Nosotros vamos a hacer mesa ya Ya que no tenemos Cartas de curación Aunque sí que tenemos El protector Pero hechizos De momento no Esta me gusta bastante Para defender Vamos a tirar Sacerdotisa Vale Viajera Y la hermana También está muy bien Pero la viajera Es que me parece brutísima Es un 3-4 Y nos da convocar Otra vez La podemos jugar En la próxima ronda Creo que va a ir por aquí La cosa Aunque el destruir También está genial Nos quitamos un campeón Muy molesto Como puede ser Swin o Leona Cualquiera de los dos Con bando Tenemos que sobrevivir Al mid de esta partida Van a ser rondas Muy fuertes para él 5-6-7-8 Y no hemos sacado Nada de bosteo de mana O sea No vamos a poder rampear Vale Pasamos Tenemos que defender No hace nada Creo que me voy a arriesgar De no hacer nada También Esto nos favorece O sea Pasar rondas Vamos a ir con esto De momento No quiero convocar más Así que quiero liberar Algo de mesa O sea Liberar algo de mesa Madre mía Gente Si es que llevo ya Entre todas las horas Que he estado de directo Más lo que estoy grabando ahora No sé cuántas horas Llevo ya hoy Con Runterra Tengo el cerebro ya frito Lo digo también Por si veis alguna jugada Un poco más lento De lo normal Más lento Sí, más lento Gente, lo siento Llevo ya bastantes horas Aquí Con el Runterra En la expansión Vamos señor También llevo Unas cuantas horas Creo que todo el mundo Estamos enviciadísimos Vale Nada escapa A mi vigilancia Vamos a tener que meter Vamos a tener que meter ya Ok Buena forma de aprovechar El buffo Más 0 más 4 Con el daño De hecho Creo que Cuando se pase la fiebre De lo que Llama más gente Como puede ser ese Diana Como puede ser ese Aurelion Sol El Uru Incluso Vamos a ver buenas combinaciones Con las cartas Que se anunciaron El último día De dañar dos unidades Conviadas con Por ejemplo Este más 0 más 4 ¿No? De amanecer Vale Tenemos un bloqueador Para esta ronda Y curación Que vamos necesitando ya Que nos ha bajado 6 Al nexo Ok Podemos hacer Piedras Para que en la próxima Se haya 9 De mana Vamos a ver Que robamos Cometa fugaz Puede ser muy interesante Tenemos buena mano Tenemos muchas unidades Así que creo que Es interesante Meter Sobre todo eso Que puede matar Un camion Antes lo digo Vale Nos aturde El 3-2 Este también da mucho Por saco O sea Es que son muy fuertes Los dos Pero vamos a quitarnos A Leona Oh Pues no nos quitamos A Leona Gente Hostia Había pensado Que si Durante un momento Me ha hecho Todo el baiteo El escudo Digo El destruir Traspasa Escudo de Chitos No, no, no Me lo había querido Durante un momento Vale Toca defender Aguantar No hemos metido Al final Las piedras Necesitamos algo Que limpie Toda la mesa No voy a convocar Porque puede ser Que baje esto Ya que ahora Se me van a morir Bastantes cosas Digo yo Que pegará Tiene una mesa Muy fuerte O sea Esto recuerda Un poquito A un mono de mafia Hinchado Vale Loqueamos aquí Loqueamos aquí Podemos comer cuatro Realmente Luego curamos Y esto lo voy a guardar Para luego No lo veo ahora Vamos a aprovechar El maná Que si no Ya no le podemos sacar Balú a esta carta Cero Cero para el pero En cambio ahora sí Todavía Vamos a meter Pollo Y a ver Si sacásemos Algo Para limpiar La mesa Silenciar Un adepto Atur de dos enemigos Pues va a ser El roba campeón Vale Nos curamos Se nos muere El troll Es que es cuatro Pero yo creo Que va a bajar Algo con amanecer Y nos va a aturdir Nos lo va a aturdir Y Leona La va a jugar De control O sea Que no creo Que ataque con ella No la va a exponer Vamos a aturdir Eso Madre mía El sonido Y ahora tenemos Que hacer tiempo Hasta que podamos Jugar esto Y meter el campeón Swain 9-12 Vale Vale Aturdido el 8-8 Perfecto La tiene mesa llena Podríamos pegar Con 3-4 Pero nada Vamos a dejar Todo para bloquear Ok Aquí nos va A aturdir Porque tira Dos veces el efecto Dos unidades Aceptamos Metemos esto Aquí entre medias Aurelion Sol coste 9 Necesitamos Guardar un par De unidades Esto Estoy por matarme Por ejemplo El 3-4 Incluso Bueno no Porque suma bien El pollo Va Vale Leyendas Vamos a ver Porque tiene muchísimo maná 29 de 20 Si acabase así la cosa O sea Se mejoraría Y metiendo Leyendas Podemos jugar Prácticamente Lo que queramos Con Aurelion Sol mejorarlo Pero Puede tener No sé Alguna Brumar Es que no nos puede Quitar toda la vida Vale Vale Eso es un aturdir Más Igual nos lo va a intentar matar Uf Eso sí que me dolería Está buscando Está buscando La carta Para matarlo Con la de coste 6 Si le sale Ahora sí que lo aturde Madre mía Convocando a saco Buscando un removal Para Aurelion Sol Ok Ya ha pillado Alguno fijo Vale gente Aquí hay que quitarnos Alguna cosilla Espérate Porque quedo Bastante tocado No podrás Persuadirme Prefiero así Me meto una buena hostia Mira como se han puesto Los soldados Al final Es que con el amanecer Ese que lo activa otra vez Quedan hinchadísimos Vale Mejorado Por fin Dios Ha costado Vale Tenemos un silencio Nos puede llegar A aturdir bastante Pero bueno Metemos mano Y no No problema Esto no lo queremos Ahora mismo Tres Por cada celestial Que hayamos jugado Podemos sacar Un abrumar Interesante Ahí Pero es que Necesito gastar cosas Vamos a curarnos Primero Que recargamos El maná Vamos a sacar Esto puede estar Muy interesante La tiramos ya Para sacar El otro inflado Vamos allá Aunque he dejado Esto expuesto Pero Tenemos ahí Un buen Remugal Luego podemos Bajar esto Y luego con esto Recargar el maná Y seguir jugando cosas Vale Contábamos con ello En principio Que era muy difícil Que pegase A brillo y al sol No sé si jugarle ya Todavía Siguen jugando Un poco menos Tanto más hinchado Lo saquemos Vale Recargamos Maná de hechizos Que más que nada Es por meter Una celestial más Y que estos temas Hinchado Vamos a tirar esto ya Que nos va a dar Cinco cartas A ver si se viene Algo interesante Vale Tenemos una plaga Tenemos Tenemos ya De todo Tenemos ya Tenemos ya ¿Tú eres hasta la plaga? Es invisible No creo que nos pueda No, no nos puede hacer nada No nos puede hacer nada De hecho Se debería De rendir Gente ya Porque tenemos Como infinito Prácticamente Turdimos aquí Aquí O sea Es que va a salir Un pedazo de abrumar Con esto Lo que no sé Por qué ha salido Ese invisible Tío Es un 18-12 O sea Básicamente Esto es lo que ocurre ¿No? Cuando Aurelion Sol Se mejora Por eso se rinde La gente Básicamente Tienes Un mana Que es que no es Ni medio normal Esto Bueno Vamos a pegar ya ¿Cuánto sacamos ahí? Menos 57 GG Muy generoso Por parte del rival No me he quedado con el nombre Pero Pues nos ha dejado mostrar Un poco Lo que es el combo Fuerte En el late Con Aurelion Buena arda Gente Buena arda Así que nada señores Este es un poquito El poder de Aurelion Sol ¿Vale? Este campeón Que si conseguimos aguantar Hasta ese late Básicamente Nos da una cantidad De combinaciones Con las celestiales Con el reducir el coste De mana cero Con darnos De nuevo mana Con esas celestiales Para las cartas Que no son celestiales Y que sí que consumen mana Y poder estar jugando Toda la mano Destruyendo cosas Aturdiendo enemigos Llenando nuestra mesa En definitiva Que prácticamente Si lo bajas Y está mejorado Ya es un 90% De GG Gente Y si tienes las leyendas Junto a Aurelion Mejorado Directamente Es GG Espero como siempre Que os haya gustado Este vídeo Que pongáis en práctica El mazo Que me digáis aquí abajo En comentarios Si os ha funcionado Si os ha molado jugarlo Y como siempre Que apoyéis en el vídeo Con un like Que se agradece un montonazo Y que sirve pues para saber Si os está gustando El contenido que voy subiendo Además No olvidéis suscribiros al canal Si no estáis suscritos ya Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Que los próximos días Le voy a estar dando muy duro Y compartiendo con vosotros Todos los nuevos mazos Que vayan saliendo Cajita de comentarios Abierta para vosotros Lo que queráis gente Ya sabéis que también Podéis compartir conmigo En el chat de los directos En Twitch Yugo con tres y grigas Barra baja tv Donde estaremos también Todos estos días Probandoos decks Antes de subirlos aquí Al canal de Youtube Y seguirme también en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y grigas Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós